El Ministerio Público recurrió en casación. ¿Qué hace el abogado de la familia de Emily Martínez? Él se adhiere al recurso de casación que hace el Ministerio Público. Es fácil, busquen el escrito depositado por este ante la Secretaría del Tribunal de la Corte de Apelación del Departamento Duarte. ¿Qué pasa? No concluye tampoco en el aspecto civil. Eso quiere decir que la Corte le rebajó de 20 millones a Emily Martínez y le dejó en 5. A él no recurrir en casación quiere decir que está de acuerdo a los dos años que se le impusieron y el aspecto civil también. Si él lo niega, lo invito a que busquen el escrito que él hizo para que ustedes lo vean. Doctora, en relación al recurso de casación y esa situación que se ha generado con el habeas corpus y la disyuntiva que hay entre los apoderamientos, ¿qué sucederá? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Recurrió el Ministerio Público en casación la sentencia de Marlon Martínez? No, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el Ministerio Público está de acuerdo a lo que dijo la Corte de Marlon Martínez. ¿Qué dijo la Corte de Marlon Martínez? Que él había actuado por propia mano y con actitud reflexiva. El Ministerio Público está de acuerdo que Marlon Martínez actuó solo y que lo hizo de manera reflexiva. Lo que quiere decir es que mal pudiera entonces decir que su madre es cómplice cuando ellos no le recurrieron a Marlon Martínez. Que vayan a estudiar un poquito de Derecho de los Corte de Marlon Martínez. ¿Quién conocerá, doctora, entonces, el recurso de habeas corpus? ¿Quién lo conocerá entonces? Mira, nosotros, el recurso de habeas corpus, déjame decirte, es un asunto plenamente de los jueces. La jueza se declaró incompetente. Bien, nosotros vamos a esperar su decisión, a ver si le incóvamos algún recurso o lo que sea. Esas son decisiones que toman los jueces. Ahora bien, ¿el Ministerio Público quiere que nosotros lleguemos a la Suprema? Ahí es que yo quiero llegar. Ahí es que yo quiero llegar para que la Suprema Corte de Justicia le establezca, precisamente, y ustedes vean lo que es la doble moral del Ministerio Público. Que estando de acuerdo con la sentencia de Marlon, que dice que él actuó por propia mano y de manera reflexiva y solo, mal pudieran ellos estarle vendiendo a este país, que quieren 20 años para su madre. Porque lo que son unos dobles morales y desacatadores de la sentencia. ¿Qué pasará, doctora, con el habeas corpus en la noticia? Tengo que esperar con la decisión de la Honorable y Distinguida Magistrada para ver que finalmente ella dijo, porque ella dijo tantas cosas, finalmente dijo que se declaró incompetente, pero la incompetencia, cuando dos jueces se declaran incompetentes, los tiene que resolver la Corte de Apelación. Pero tengo que esperar para analizarla, para saber qué hace. Ahora, nosotros somos repetosos de lo que dicen los jueces. Nosotros únicamente haremos lo que la ley no confiere, no como los defensores, los que aprenen a defensores del pueblo, que dijeron que San Francisco de Macorí y todos los jueces eran unos corruptos. Nosotros, para nosotros, los jueces, todos son serios. Gracias. Gracias.